Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com barra Ecomedios 1220 Aquí damos comienzo a Italianos y sus negocios Un programa dedicado a la promoción de negocios de empresas italo-argentinas A las oportunidades comerciales procedentes de Italia Inversiones, productos, música, entrevistas y buenos negocios Promueve la Cámara de Comercio Italiana en la República Argentina Producción General Arturo Curatola La Cámara de Comercio Italiana en Argentina Ha creado la categoría de socio digital Para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales Puedan acceder a oportunidades comerciales Cursos online y asesoramiento gratuito En comercio exterior, economía, créditos y legales Comuníquese al 011-481-65900 011-481-65900 O enviando un mail a ccivaires.com.ar Asociese, los esperamos Estimados oyentes Tengan ustedes muy buenas tardes Les habla Arturo Curatola Le da la bienvenida a este nuevo programa de Italianos y sus negocios Que como decimos permanentemente Este es el programa de la Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Cámara que este año cumplirá 137 años Este programa es conducido por el doctor Francisco Tosi Que supongo que me está escuchando Te estoy escuchando perfectamente Arturo Y espero que la audiencia tenga la posibilidad De escucharme a mí con la misma claridad y nitidez Doy unas buenas tardes también a nuestro gran operador Gerardo Subiraga Que sin él no podríamos estar haciendo este programa Porque todos saben que todavía por las limitaciones imperantes Tanto Arturo como yo Cada uno está en nuestras casas respectivas Y el pobre Gerardo tiene que arbitrar Todo el tráfico desde el estudio Efectivamente y también el entrevistado Que va a venir después de la misma manera No nos vemos y hacemos milagro Bueno, pero esperemos que las cosas salgan bien Bueno, ¿qué tenemos para hoy entonces? Hoy tenemos a dos invitados Gianfranco Cini Del grupo Cini Que son especialistas en comunicaciones Tanto al consumo como la integración de soluciones Nos va a contar una historia de las que te gustan a vos Arturo Desde San Juan al mundo Desde Reggio Emilia a San Juan Tenía que haber dicho al revés Desde Reggio Emilia a San Juan Y de San Juan al mundo Y ya está prácticamente la tercera generación Trabajando en el negocio Así que esperamos que en unos pocos minutos Vamos a tener una entrevista muy interesante Y luego como segundo invitado Viviana Ochoa Que ella es la directora comercial De posgrados en comercio En la diplomatura de comercio internacional De la Facultad de Ciencias Empresariales De la Universidad Austral La presento así esta vez nada más Porque es un poquito largo Pero va a hablar de los talleres Que se van a promover en conjunto Con la Cámara de Comercio Italiana Y varias cámaras binacionales El primero de ellos va a empezar Justo el día antes de nuestro próximo programa El 10 de marzo Y la inscripción está abierta Y luego como es habitual Nuestro secretario ejecutivo Ejecutivo, director ejecutivo Claudio Farábola Arturo, vos tenías un acontecimiento centenario Sí, no, digamos Es para mencionar algo que pasó hace días en Brasil Y que cabe mencionarlo Porque a veces cuando la gente dice No tengo trabajo, no encuentro trabajo La inventiva y la buena voluntad Siempre prevalecen cuando uno quiere encontrar trabajo Entiendo que hay circunstancias especiales Y no lo permiten Pero voy a contar el caso de Doña María 101 años La mujer le gusta el vino Y entonces le dijo a la nieta Que ella quería tener Digamos, no depender de nadie Quería tener, bueno, su platita Entonces dice Mira, me haces un currículo Porque ella es analfabeta Pero quiero hacer un currículo Y dice, pero abuela ¿Cómo voy a hacer un currículo para ustedes? ¿Qué quiere hacer? Y yo quiero vender algo Quiero trabajar en algo Quiero tener independencia Y ahí en la zona donde Doña María vivía con su familia Bueno, hay una industria de carne Bueno, la mujer le preparó La nieta le preparó La vi nieta le preparó Por supuesto su currículo Y empezó y se lo mandó Bueno, a la zona responsable De recursos humanos Se sorprendió Y dice, 101 años ¿Qué hago yo ahora? Bueno, dos personas redes Para ver qué pasaba Dice, bueno, alguna novedad Bueno, todo el mundo Cuando ve a una mujer de 101 años Que quiere trabajar Se movilizó todo el mundo Y las redes, por supuesto Se viralizó Bueno, esta mujer Dijo, voy a ver Si hay una respuesta Y la hubo la respuesta ¿Cuál fue? Bueno, como mencionaba ella Que consume el vino Quiere pagárselo ella Y no quiere que se lo paguen Los hijos o los nietos Entonces, de pronto Una empresa Un tal, el Diego Cortés Dueño de una empresa Vitivinícola Dijo, yo quiero hablar Con la señora Hicieron una videoconferencia Y le dijo ¿Qué vino tomaba? ¿Qué así? Entonces, ¿cómo la contrató? Como influencer Y la hizo de tal manera Que ahora se están peleando Las bodegas Para que la mujer Pruebe sus vinos Y le dé la opinión Bueno, obviamente El empresario vinícola Le va a pagar Un salario mensual Y ya ahora Tienen la cantidad De ofrecimiento Realmente importante En una palabra Cuando uno Quiere, puede Y hay que trabajar Duramente Para lograr los objetivos Estamos hablando ¿No es cierto? Nada más y nada menos De una persona De 101 años Le damos la bienvenida Entonces A mi invitado Gianfranco Sí, 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 Arturo Justamente le damos la Bienvenida Gianfranco Mucho gusto Sí, discúlpeme Gianfranco Que le hago la presentación Mucho gusto Soy Francisco Tossi Yo lo quería presentar A la audiencia Como el grupo Cini Que tiene dos líneas De negocio Consumer E integración De soluciones Que están en San Juan Pero cuya característica Justamente Es la innovación Y yo le voy a pedir Como para empezar En nuestra conversación Que usted nos cuente De dónde Esas raíces italianas Cómo han ocurrido Su padre Su tío Cuando vinieron Desde Reggio Emilia En 1949 Hasta hoy Bueno, con mucho gusto Inclusive yo también He venido con ellos Primero vinimos Mi padre Mi madre Yo en el año 49 Y en el después Dos años Vino mi tío Franco Que también Integró la empresa Acá en San Juan En Argentina Mi papá en Italia Tenía su negocio Distribuidor de Radio Marelli Y de Y de Philips En Reggio Emilia Este Tenía un establecimiento Muy bien organizado Y funcionaba muy bien Pero él Desafortunadamente Tuvo que hacer la guerra Igual que muchos italianos En esa época Estuvo en África Tres años Bueno Cuando llegó a Italia Que terminó la guerra En el 46 Nacimos muchos Descendientes Y ya se empezó A hablar De 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 la Tercera Guerra Mundial Lo que a él No lo podía soportar Esa nueva posibilidad Entonces decidió Emigrar a Estados Unidos Que teníamos parientes Estados Unidos No nos dejó ingresar Porque Teníamos que hacer Dos años En cualquier país De América Y después Recién podíamos Volver Entonces en Argentina En San Juan Había otra tía De mi mamá Una Obstetra Recibida en la Universidad De Boloña Muy relacionada Con todas las familias De grandes empresarios Sobre todo Viñateros De acá de San Juan Y Nos ofreció Una casa El local Para poner el negocio Y bueno Entonces aquí Emigramos Y llegamos a San Juan Finalmente En el año 49 Y Ahí Empezó de nuevo La actividad Mi padre Hasta que aprendió El idioma Tuvo que hacer Unos trabajos Porque la tía También tenía Una empresa Constructora Entonces hacía Todas las instalaciones Eléctricas De las casas Que fabricaban Hasta que aprendió El italiano Perdón El español Y bueno Inició su actividad En un local Acá en Calle Mitra Y Santiago del Estero De reparación Y venta De artículos De radio Que era La electrónica Terminaba En eso Y un fonógrafo No había No había Otro tipo De proyector Acústico Claro Y ustedes Ahí Empezaron Digamos Toda la actividad Que De alguna manera Es una Una inmigración No tradicional La de ustedes Pues ya venían Digamos Con un conocimiento Técnico Y un capital Sí Por supuesto Además Como le digo Papá traía Ocho baúles De herramientas Es decir Que ya venía Con conocimiento De lo que era Lo poco que era La electrónica En esa época Y con todas Las posibilidades De realizar Trabajo Porque traían El instrumental Y las herramientas Que eran necesarias Y esa genética Ustedes la mantuvieron En la descripción Del negocio Tal cual Su hija Laura Me lo describió ¿No? Correcto Hemos ido evolucionando De acuerdo Cómo va evolucionando La tecnología Y la electrónica Sobre todo Que usted sabe Que es algo Maravilloso Los cambios Del año Imagínense Del año 49 Hasta ahora ¿No? Eso lo hemos podido Ir absorbiendo Y transmitiendo A nuestra clientela Y poder entender Tanto en las comunicaciones Como en el En los componentes Electrónicos Y en fin Nos ha llevado A hacer Muchas realizaciones Muy importantes En San Juan Pionero de la televisión Por ejemplo En el año 62 Se instaló Junto con la La empresa La bodega y viñedo Santiago Grafiña Limitada Propietaria De LV1 Radio Colón Diario Tribuna Y de una montaña Que se llama El Cerrillo Barbosa Que está Cerca del medio Del valle De Tulum Acá en San Juan Donde ahí Se podía captar Las señales De Canal 7 Mendoza Que ya desde El año 60 Ya transmitía Televisión Y San Juan Estábamos todavía En sombra Entonces Se fabricó El repetidor De televisión Acá en nuestro local Nuestro laboratorio Y se instaló En el Cerro De Barbosa Propiedad De la empresa Grafiña Que eran muy Apasionados De las comunicaciones Eso ya Eso es uno De las Una de las Realizaciones Para De De consideración Y de Y de orgullo Para San Juan No, y San Franco Usted es Digamos Lo dice con mucha humildad Pero si uno entra Al portal Ahí en casa Cine Se encuentra Con acontecimientos En el año 51 52 57 58 Primeras transmisiones Móviles En onda corta Para la policía En VHF VHF Claro En 144 megaciclos Exactamente 144 megaciclos Y después En onda corta Como usted dice Se hizo los primeros Dos patrulleros De la policía De San Juan Que eran estancieras Ica Cuando Ica En el año 57 58 Inicia la actividad De fabricar automóviles Fabricaba la estanciera Y los jeeps Y policía Le hicimos Los dos primeros Móviles radio Para dos patrulleros Que eran montados Sobre estanciera Y en un avión Navion Que también disponía La policía De San Juan Increíble Un avión Navion Una máquina Muy, muy Linda Y se le instaló También el transmisor Para comunicarse En la frecuencia De la policía Eso también Se hizo en esa época En el año 58 Después se hizo En el año 64 La red de hidráulica De comunicaciones Entre comparto Y departamento De hidráulica Para controlar Los riegos Los caudales De cada canal Que distribuye El líquido Elemento básico Para la vida Que es el agua Claro La verdadera riqueza ¿No? Riqueza Porque San Juan Usted sabe En clima seco Perdón Semidesértico Claro Entonces Todos nosotros Tenemos más De 2.000 kilómetros De canales Impermeabilizados Donde Se conduce El agua Que es del río San Juan Única fuente De riqueza De agua Que tenemos Y se controla Para aprovecharla Al 100% Y no desperdiciar Ni perder Nada De ese líquido Precioso ¿No? Así que eso Se hizo también Después se hizo La red telemétrica De IMPRES El Instituto Nacional De Prevención Sísmica Claro Se instalaron Las estaciones remotas Todo el sistema De enlaces Se hizo No de los sensores Sismográficos Sino el enlace Radio Por radio Entre las distintas Remotas estaciones Que recibían Los movimientos sísmicos Y los transmitían A la central Acá en la ciudad De San Juan Este Bueno Ahí hay Varias También se hizo El control De Existía Una oficina Defensa antiaérea Pasiva Que para las emergencias Sísmicas O cualquier otro Problema Digamos Social Que se pudiera Producir Tenían sistema De alarma Distribuida En los distintos Puntos de San Juan Estratégicos Y se activaban Remotamente Con un sistema Radioeléctrico Que se fabricó Y se instaló En esa época Año 1958 En fin Ahí es más o menos Y además Han tenido Numerosos premios ¿Verdad? Bueno Mire Premios No tanto No tenemos Un reconocimiento Porque han sido Bueno acá yo tengo Mercedor y revelación Tengo varios Anotados Bueno eso en la parte Comercial ¿No? Bueno Son premios también No está bien Pero no Perdón yo Me refería a las Realizaciones realmente Importantes de comunicaciones Que son un orgullo Realmente para nosotros Y hay una Muy reciente Que todo Al servicio de la minería Por si nos lo puede Contar un poco Sí, sí Por supuesto Se hizo Con la empresa Si nosotros somos Dealer Y service De Motorola Comunicaciones Se hizo La única Y única Instalación En una mina Subterránea Con equipo De radio En VHF De Motorola Digitales Este En las comunicaciones Durán En un trayecto De más o menos 8 kilómetros Todo subterráneo Única realización En el mundo De radio Sin cables Y radiantes Este Es así Y ahora somos Proveedores De la empresa Barrick Que es Golden La Una empresa Muy importante Que está extrayendo El oro De acá En San Juan De la empresa Pachón Que va Está montando Para extraer Cobre Este Bueno Y varios Emprendimientos Y después La empresa Panedile Que está Fabricando Está construyendo Un dique Muy importante En el lugar En Calingasta En el cerro El Tambolar Se llama Eso todo El enlace De comunicación En todos los caminos Y obra Y oficina central Todo eso está hecho También por nosotros Bueno Eso es una verdadera Digamos Un verdadero panorama De lo que fue la historia ¿Por qué no nos cuenta Cómo está armado Ahora el grupo? Usted decía Hay una parte comercial Una parte De innovación Una parte De ingeniería De soluciones Exactamente Sí señor Es efectivamente así Y bueno Y ahora ya viene La otra etapa De los descendientes míos Que es mi hija Laura Que es Bueno Es funcionaria Por supuesto Acá De la administración Y Marcelo Que es un técnico Es decir Realmente Bien concebido Porque es capaz De manejar La nueva tecnología Que es El soft Aplicado A la radio De dos vías De comunicaciones Y con eso Se han hecho Realizaciones Muy muy interesantes Que son las que Yo no he mencionado Gracias a que Motorola Sí Invita a su dealer Y los Lleva a puntos Donde se Exponen Las tecnologías Que ellos producen Que son innovaciones Fantásticas Y lo llevan A cualquier parte Del mundo Para darle Estas informaciones Y eso Siempre Marcelo Ha estado presente En distintas partes Del globo Claro Y ustedes Tienen hoy Digamos Negocios Que son Que están en shopping Que algunos están En el Sí, sí Esta es la parte Comercial Exactamente ¿Y ahí que venden San Franco? Todo lo que es Todo lo que es Computación Este Televisión Este Radio Todo lo que es Inherente A la nueva Forma De De Digamos De comunicación Doméstica Eso A eso me refiero Y accesorios Todo Para Las necesidades De computación Claro Y eso Es una parte ¿Qué porcentaje Más o menos De todo el negocio Es aparte? La parte comercial Digamos La parte al público No La parte al público Puede ser No lo puedo Dimensionar muy bien Pero Digamos Es un 40 y 60 Las 60 La comunicación Y 40 El comercio Por ahora Con las variantes Lógicas Que estamos teniendo En cuanto a los problemas Económicos Nacionales Bueno Y justamente Hablando Hablando de eso Nosotros habitualmente Con todos los invitados Le pedimos Cómo han vivido El 2020 Digamos De cuarentena Y qué esperan Para el 2021 Bueno La cuarentena Del 2020 Fue muy larga Muy compleja Porque acá Estuvimos En fase 1 Estricta Y por varios días ¿No? Entonces Pero bueno Siempre con la buena voluntad Y con las restricciones Del caso Y después De ampliar Las posibilidades Como usted Le dijo Me comentó Que tenemos En los shopping Abrimos una nueva boca De expendio Para poder Para ver Sobrepasar Todos estos problemas ¿No? Así que Seguimos poniendo Las ganas Y no nos No nos quedamos Y no Este Respondemos A las exigencias Por lo menos Hasta ahora Lo hemos podido ¿Y ustedes cómo se sienten Estando en San Juan Que es Digamos Un lugar Que no está tan cerca En general De los principales Centros de innovación Y sin embargo Están Al día Digamos Con toda La tecnología Y estos nuevos productos Y bueno Si, si Eso Gracias A las Comunicaciones A la Internet Que es algo Básico Elemental Para cualquier ser humano Ahora ¿No? Y eso es Parte fundamental De poder estar Al tanto De los conocimientos Y los desarrollos Modernos Y como le digo Motorola Nos tiene muy Motorola Muy Muy Al tanto Y se preocupa De que Nosotros Tengamos Los instructivos Necesarios Para poder Aplicar Su tecnología Que es Constantemente Variable En favor En favor De la De la Eficiencia ¿No? Claro Claro Así es Y eso Y eso es un proveedor Único O ustedes tienen Distintos proveedores En este campo Solamente Motorola ¿O tienen otros? No, no, no En comunicaciones Estamos con Motorola Solamente ¿Y Motorola Les hace algún tipo De control De calidad O le exige algo? Sí Permanente Nos visitan gente Y viene a Estar al tanto De todo lo que Estamos realizando Del laboratorio Del comercio Todo Perfecto Gianfranco Le dejo A Arturo Que tiene Algunas preguntas Hola Don Franco Buenas tardes ¿Cómo estás? ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo va? Bien Hace tiempo que no nos vemos Bueno Una pregunta Bueno Usted sabe Aquí estamos ¿Cuántos años tenías En el 49? ¿Perdón? ¿Cuántos años tenías En el 49? Dos años Y meses Bueno Ahora imaginemos ¿No? Llegar de Italia A una provincia Que se estaba levantando Porque había Digamos Terminado su terremoto Y encontrar San Juan Que era Un páramo Realmente ¿No? Yo lo conocí En los años 60 Y era realmente No es nada De lo que está ahora Entonces Poner piedra Sobre piedra Para empezar A trabajar Con esos Ocho baúles De herramientas Es toda una Una fortaleza Un pionero De las comunicaciones Que han puesto Ustedes No solamente De su padre Sino toda la familia El esfuerzo Para construir Lo que tienen hoy Que es una empresa De primerísima línea Sobre todo Tecnológicamente De avanzada Porque de San Juan Los que necesitan Comunicaciones No se van a otro lado Van ahí A Cine y compañía Donde están Ustedes trabajando Lo cual Es innegable Que ustedes Han hecho Un surco Muy importante En San Juan Y solo de mi parte Me queda Felicitar a ustedes A todos A toda la familia Y ahora con esta continuidad Con Marcelo Y con Laura Bueno Yo acá La pregunta Queda a esta Suerte Y continúen En esta lucha ¿No? Así es Arturo Mientras Estamos Totalmente Resueltos Y con una Digamos Una Influencia Muy alta Del tío Y el papá Y la mamá Que han hecho Como usted dijo Un sacrificio Venir a la Argentina Sin hablar el español En el año 49 San Juan Que estaba destruido Por el terremoto El 44 Era todo Realmente Una aventura Que la Campearon Con una Hidalguía Y una Potencia De Bueno Esa 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 fuerza que tiene Usted sabe El Emiliano El italiano Del norte Que 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 tiene Una Algo Muy Muy especial Y eso Eso Mi tío Y el papá Lo tuvieron Y pudieron Hacer Lo que Lo que Llegamos A tener Ahora Y bueno Y lo vamos Adaptando Nosotros Con Marcelo Y demás A las Tecnologías Actuales Que son Espectaculares Algo Realmente Innovaciones Que uno Lo deja en boca Y abierto Y bueno Ponerse Ponerse De pie Después de Tres años De guerra Hacer un viaje Y vamos A San Juan Y seguir adelante Con un proyecto Evidentemente Hay muchos Muchos De ADN Importante Que se está Transmitiendo A los nietos ¿No es cierto? En este caso Marcela y Laura Bueno Y a ustedes Ya me voy a hablar Porque han sido Pioneros Y lo siguen Haciendo Bueno Lo despedimos ¿Qué te parece Francisco? Mira Le tenemos Que agradecer A Gianfranco Zini Propietario Del Grupo Zini También A su hija Laura Que ayer Nos ha dado Grandes Explicaciones Aparte Que tienen Un portal Realmente Muy moderno Muy amigable Y con Muchísima Información El que vaya Al portal Se va a dar Cuenta Todo lo que Ha quedado Sin decir Y por supuesto Le deseamos A Gianfranco Zini Buen labor Bueno acá nosotros Quedamos Gianfranco En QAP Y te saludamos Con un QSL QAP QAP Comprendido Arturo Un abrazo Grande Muchas gracias Por la entrevista Espero Haber podido Dentro Mi capacidad De expresar Pero hay Mucho sentimiento En ello Y por ahí Me he extendido Demasiado Pero Tengo más Anécdotas Está perfecto Muchas gracias Vamos al cielo Gracias por tu tiempo Gracias Bueno vamos Entonces A la publicidad Mi querido amigo Ahí que yo Subirara Si señor Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos La posada Morada Dos Ventos Te espera en Pipa La mejor playa Del nordeste De Brasil Única por su bahía Con delfines 12 exclusivos Departamentos Estilo búngalos En un predio De 5000 metros cuadrados Antes o después De la playa Descansa Escuchando el canto De las aves En nuestras tres piscinas Circulares www.morada2ventos.com Morada2ventos Pipa El primer lugar Cuando puedas viajar No aplaudamos al mosquito Combatámoslo en serio Para combatir el dengue El zika Y el chikungunya Evitemos que los mosquitos Piquen y se reproduzcan Usemos repelentes Coloquemos tules En la cuna de los bebés Y demos vuelta A contenedores Para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta Dolor de cabeza Y dolor muscular No te automediques Y acudí al médico Encontrá más información En argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo En ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Contestador 5 254 23 53 Bueno, estamos de huevo Pues sabés que Me pongo contento Por la gente De la provincia de Formosa Porque los estatales Le dieron nada más Y nada menos Que 42% Exactamente 42% Y se quedaron cortos Porque seguro En lo que va del año Le van a dar revuelta No, pero aparte Santiago del Estero Le doy 47 La verdad ¿Qué dirán Nuestros empleados? ¿Cómo le podemos Justificar Que un país No, pero una provincia Que no produce Le dan semejante Aumento Y nosotros Que tratamos de producir No llegamos a darle Lo que corresponde Digamos por lo menos Con el costo de vida Realmente Es doloroso Que esto se vea De esta manera Porque es un desmedio Permanente De la actividad privada Pero vamos a alguna Noticia positiva Mejor, sí Invertirá 500 millones En tecnología Sustentable Bueno Estuvo una muy buena Ganancia Y dice Que a través De sus 17 plantas Que posee En toda América Latina Y sobre todo En la fábrica De San Nicolás En la provincia De Buenos Aires Invertirá Esto en los próximos años Para darle Tecnología Sustentable Digamos que los langostinos Es un fuerte nuestro La pesca langostino Brasil Volvió a autorizar La importación De langostinos Argentinos Que estaba suspendida Desde el año 2013 A causa De una medida Cautelar La exportación De langostinos Comprende un volumen Exportable De unos 50 millones De dólares anuales Bueno Que beneficia Especialmente A Chubut Y Buenos Aires Digamos que es muy Interesante Ese tema ¿No? Hay un superávit comercial Porque estamos hablando Con Brasil Por tercer mes Consecutivo No es muy importante Pero supone Que hay Un comienzo De la actividad Justamente ¿Por qué? Porque Mercosur Cumple 30 años Y en medio En medio de una crisis De identidad Que puede llevar Digamos a un cambio El cambio Debería ser Una mayor apertura Porque hoy en día Todavía Hasta Inter-Mercosur Suele haber Bastante problemas Digamos Para resolver Cuando hay una importación Digamos que Si hay un momento Digamos De inflexión En este Ahora En este año Que puede llegar A mayor flexibilidad El Mercosur Vamos a recurrir A un protocolo De Europreso Con una alternativa Diplomática Que decidimos En 30 años Y ya Hace falta Cambiarlo Evidentemente ¿No es cierto? El sector automotriz Bueno Prevé Que litio Y agroindustria Son proyectos futuros Digamos Que más allá De todo lo que ha pasado Hasta el presente Se planteó Una agenda De crecimiento Y que está muy bien Planteado Digamos Para darle Sobre el litio Y la agroindustria Un crecimiento A la industria Automotriz ¿No sabés Que estaba leyendo Sobre el tema De olivícola Ya que estábamos En San Juan Y hay un descalce Llamamos así Entre precio y costo ¿Cuál es uno De los mayores problemas Que tienen para los costos? Bueno La irrigación El agua El agua Y el costo De la electricidad Para tener agua Le está provocando Un alza muy importante En los costos En los costos Digamos De las olivícolas Pero ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo sería la solución De este problema? Bueno La solución Sería justamente Con energías alternativas Por ejemplo La energía solar Que hoy todavía Cuesta mucho Y eso le hace ¿Qué? Contra Francia Turquía España Bueno Se caiga mucho La producción Pese a que le vendemos A España Nosotros Aceite de oliva Pero La producción Los costos Son muy altos Y hace que De alguna manera No se pueda exportar O lograr un desarrollo Conveniente Hay en la Argentina 90.000 hectáreas De olivos Y que rinden Un promedio De 8.000 kilos Por hectárea Pero hay plantadas Para lograr 720.000 kilos O sea que Estamos hablando De algo muy importante Y tenemos La posibilidad De seguir Creciendo Se calcula Que el 95% De las exportaciones De aceite de oliva Y de aceituna Son a granel Salen en camiones Cisternas Y contenedores Bueno ¿Qué vamos a hablar? ¿Del costo del contenedor? ¿O del costo del camión De acá a puerto? Todo eso hace Que estemos De alguna manera Detenidos En este crecimiento Porque fíjate Una cosa simple ¿No? Dice que Por ejemplo Mandana De Egipto De Egipto Que es un productor Muy importante A Brasil Sale mil dólares Un container Y digamos Que de Santos A Santos En Brasil ¿No? Mientras que El camión De La Rioja Cuesta A Brasil Cuatro mil Quinientos dólares En una palabra No se puede Seguir compitiendo Con semejante costo Esto Digamos Tendrá que ser Reverlo Porque tenemos Todas las características Nosotros Y todas las posibilidades Necesarias Como para crecer Digamos Como exportadores Y como productores Tenemos una excelente Una excelente Calidad De producto Arturo A propósito Del comercio Internacional Tenemos a nuestra Invitada En el aire ¿Me permitís presentarla? Con mucho gusto Adelante Mirá Justamente hablando Del tema De la logística Que es uno De los temas Que se van a tratar En los talleres Que ha promovido La Cámara De Comercio Italiana Que van a comenzar El 10 de marzo En cuatro Oportunidades Consecutivas Y van a ser Justamente Organizados Por la Universidad Austral Y estamos en Comunicaciones Con Viviana Ochoa Que es directora Comercial de Posgrados De la Facultad De Ciencias Empresariales Y en esa Facultad De Ciencias Empresariales Entre los Posgrados Está la Diplomatura De Comercio Internacional Y de esa Diplomatura De Comercio Internacional Nosotros De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Con otras Cámaras Binacionales Y aprovechando El conocimiento De la Universidad Austral En el tema Se van a dictar Estos talleres Pero lo más importante De Viviana Ochoa Creo O tan importante Como esto Que nos va a contar Sobre los talleres Es que vivió En Bérgamo Y ahora le vamos A preguntar Antes de empezar ¿Por qué? Buenas tardes Buenas tardes Viviana Ochoa ¿Qué tal? Buenas tardes Francisco y Arturo Bueno, muchísimas gracias Hola, buenas tardes Y muchas gracias Por permitirnos Este espacio Para contar Sobre los talleres Sobre todo Con el gran apoyo Que hemos tenido De parte de ustedes De la Cámara De Comercio Italiana En la Argentina Y el hecho De convocar también A las otras Cámaras Traterales Tanto la Cámara Argentina Portuguesa Sueco Argentina Argentina Israelía Austríaca Canadiense China Alemana Todas muy amigas De ustedes Que gracias A la gestión Digamos De la Cámara Italiana También se han sumado A esta iniciativa Genial De poder proponer Un ciclo De talleres Que dimos En llamar Una mirada Distinta Sobre el comercio Internacional ¿A qué apuntamos Con esto? Es un ciclo De talleres Pero antes Cuéntenos Cuéntenos Que estuvo Antes Cuéntenos Que estuvo Cuánto tiempo En Bérgamo Y haciendo ¿Qué? Cuéntenos Eso también Mi familia En un momento Determinado De la vida Profesional De mi esposo Que trabaja En Avis La fábrica De tubos De acero Que tiene Una empresa Proponente De Endal De Bérgamo Le propusieron La opción De trabajar Allí Es un crecimiento Muy interesante Desde el punto De vista profesional Pero mucho más interesante Desde el punto De vista familiar Porque tuvimos La oportunidad De vivir Y de ser protagonistas De otra cultura Y podría decirles Que fueron Los mejores años De mi vida Para Apreciando a Renato Cero Y Vivian Y de la nuestra Vista Bueno Casi podría decirle Que fueron Los mejores años De mi vida Por eso Viviana Disculpe Que la interrumpí Ahora sí Volvemos Al desarrollo Objetivo Y contenido De los talleres Pero por eso Me decía Muy interesante Este testimonio Que usted Podía dar Por favor Viviana Sin duda Francisco Puedo decirles Que amo Italia Y si tuviera que Regresar a algún lugar Sería así Hemos estado De viaje Muchísimas veces Después de Regresar Luego de nuestra Experiencia De expatriación Y tengo amigos Entrañables Lo que la gente Del norte de Italia No es que le abre La puerta Todos Seamos sinceros Pero los que abren La puerta La abren en serio Y tenemos Muchísimos corazones Que están así Y que tenemos muchos Así que Realmente Si tengo que decirles algo Es que los amo Y que cuando Ana nos propuso Esta opción De hacer algo Con la cama Italiana Mi corazoncito Me dijo Bueno Si Esto es Lo mejor Que podemos Estar haciendo Así que bueno Perdón por esta Incidencia emocional Pero realmente Son geniales Me están diciendo Me están diciendo De la operación Si puede hablar En un tono Un poco más alto Porque se está Escuchando un poco Bajo Si Tuve un problema Con mi teléfono Fijo Y estoy solo Con el celular Así que Posiblemente Que sea eso ¿Ahora está mejor? Ahora está un poco mejor Porque queremos Que la audiencia Esté muy interesada En inscribirse Lo pueden hacer Como socios Digitales Que es una nueva categoría Que tenemos en la cámara Y que nos puede acercar Porque hoy Con esta emergencia Sanitaria Estamos todos pendientes De las redes De comunicación Electrónica Adelante Viviana Nos cuenta El taller Justamente Esta propuesta Son Cinco reuniones Talleres De 90 minutos Cada una Que se van a hacer De modo virtual Los días Miércoles De 9 a 10.30 De la mañana Comenzarán El día Miércoles 10 de marzo Luego el miércoles 17 El 24 de febrero Así que lo pasamos Al martes 23 Y el miércoles 31 Y la última clase Va a ser un cierre Va a ser un trabajo Práctico Integrador Que nos va a permitir Identificar oportunidades Anticipar tendencias Ver tendencias globales De consumo Va a ser muy muy interesante Si les parece bien Les comparto Los temas principales Que podemos Claro Exactamente Exactamente Bien En principio Digamos como les comentaba Anteriormente Estos talleres Son De carácter Netamente Práctico Y van a brindar Herramientas Que nos van a servir Para anticipar tendencias Y poder formular Diseñar E implementar Estrategias De diferenciación Y la idea Es poder explorar Distintas oportunidades Desde la óptica Del conocimiento profundo De cuántas limitantes Hay aquí en Argentina Y cómo proyectarlas A través de Digamos De nuestro país De la región De los principales bloques Económicos Y hacer especial Énfasis En el futuro acuerdo Que rogamos Que se firme De Mercosur Unión Europea Y también Su relación Con Asia Pacífico La idea Es que Después de hacer Este taller ¿Cuáles serían Los entregables? ¿Qué se llevarían Puesto? Nosotros tenemos La intención De abrir La mente De abrir Los horizontes De salir De la zona De confort De tratar De introducirlos De alguna manera En un pensamiento Más estratégico De tomar Las operaciones Como una herramienta De productividad De las operaciones Digamos De todas las empresas Tomarlas como una filosofía Justamente De competitividad Poder Identificar De alguna manera Cuáles son Las improductividades Que hay En la cadena De valor Y encontrar Por ejemplo Índices de medición Establecer La forma De hacer Un seguimiento Diseñar Una distribución Global Inteligente Sumándome A lo que hablaban Respecto De la logística Logística Operaciones Eso van a ser Abastecimiento estratégico Distribución global Economías de escala Todo eso Van a ser Foco específico De estos talleres Y también se van a ver Casos de éxito Sin fracasos ¿Verdad? Por supuesto Tal como Usted dice Francisco Se aprende Tanto de los casos De éxito Como de los casos De fracaso Y la idea Es tomar Universidades Tradicionales Y escuelas De negocios Tradicionales Pero también Algunas de países Emergentes Y ver Digamos Cómo Estos bloques Regionales Tienen experiencias Distintas ¿No? Y cómo podemos Aprender De todas Esas experiencias Y una cosa También interesante Es hacer También un foco En la gestión Y el enfoque Intercultural Que seguramente Tienen muy Internalizado Pero que No todos Los Nuestros productores O nuestras Personas de servicios En la Argentina Lo tienen Entonces Nos pareció Muy interesante También Ese foco Y en particular Si quieren que vayamos Bien al detalle De De los talleres En sí En la primera clase Vamos a ver En la Argentina Dónde estamos Y cómo estamos Algunos temas De actualidad De gestión global Y aplicaciones Y vamos a identificar Oportunidades Específicamente En el Mercosur Unión Europea En la clase 2 En cambio Vamos a ver Algo similar Pero vamos a hacer Foco en el Mercosur América del Norte Porque tenemos también La cámara canadiense Que se ha sumado A esta iniciativa En la clase 3 Vamos a ver Estrategias de desarrollo Sustentable Y oferta exportable Y las tendencias Hacia Pacífico Y oportunidades Mercosur Israel También está La cámara israelí En la clase 4 Vamos a ver Como si fuera Una gestión transversal De las inversiones En el Mercosur Y la última clase La vamos a Reservar Para hacer Un trabajo Práctico Integrador Que va a tener Una devolución De parte de Alejandro Welber Que va a ser En que desarrolle Toda la actividad De capacitación Él es el director De la diplomatura En comercio internacional Es una persona Increíble Tiene 40 años De experiencia De profesional En formación Y ha vivido En varios de estos países Desde Canadá Suecia Alemania En un montón De lugares Y es una persona Que tiene En la mochila Tanto para dar Y aparte Es sumamente generoso Porque quiere compartirlo Mire Viviana Viviana Yo le agradezco Muchísimo Nos estamos Ya despidiendo Creo que el curso El taller Va a ser muy Provechoso Así que Bueno Le deseo Y nos deseamos El mayor De los éxitos Ha sido Viviana Ochoa Directora comercial De posgrados De la facultad De ciencias Empresariales De la Universidad Austral Hablando Del taller Que se hace En conjunto Con muchas cámaras Binacionales Entre ellas Nuestra cámara De comercio Italiana En la Argentina Y empieza El miércoles Que viene Gracias Buenas tardes Muchas gracias Muy amable Gracias Bueno Que soy yo Que los escuché Atentamente Y me parece Que es un taller Muy interesante Sobre el comercio exterior Bueno Que es el punto De partida De toda empresa En esta época De la globalización Vamos a decir Algunas cosas importantes ¿Qué te parece Francisco? Me parece Perfecto Arturo Y cuando vos dispongas Lo saludamos A Claudio Farábola ¿Ya está por ahí Claudio? Está por ahí Porque lo teníamos En espera Bueno Entonces hagamos una cosa Digo simplemente Que se van a fabricar 10.000 bicicletas Eléctricas ¿No es cierto? Con un mínimo Del 38% De integración Nacional Y el resto importado Se da Digamos que la cámara Que nuclea Fabricantes Bueno Se ha puesto como objetivo Hacer esta producción De 10.000 Bicicletas Eléctricas Me hacen acordar Cuando Estaban En los años 60 50 y pico Que le poníamos Un motor italiano Directamente La bicicleta Bueno Adelante Claudio Farábola Buenas tardes ¿Cómo se va? ¿Qué tal? Buenas tardes Arturo y Francisco Bueno Yo diría Nuestros oyentes Que deberían Comprarse La bicicleta Eléctrica Porque hoy Volver del centro Fue Una locura Estaba todo Tapado por todos lados Así que Si compren Bicicleta Eléctrica Que además Hace bien El ambiente Bueno A vos te quedaría Un poco lejos Con la bicicleta Eléctrica Me parece Me quedaría Un poco lejos Pero creo que también Al presidente Fernández Que estamos acá cerca Me parece que le tocaría A él también La bicicleta Así que Tendríamos que usar Bicicleta eléctrica Me parece Sí, sí 15 kilómetros Son muchos Pero bueno Bueno Yo quería Ya que estamos hablando De ambiente De bicicleta eléctrica De las vacaciones Etcétera Quería Saludar A mi querida Mar del Plata Que Que este año No pude visitar Y esperemos Visitarla Porque justo La semana pasada Nos llamó Azoítica Azoítica Es la asociación Principal De productores Digamos Y pescadores Etcétera En Italia También el laboratorio De conserva Etcétera Porque quiere reactivar Las relaciones Con Argentina Obviamente Argentina Tiene una relación Histórica Con Italia Para la exportación Obviamente De productos Íticos Como se dice ¿No? Langostinos Etcétera Pero en realidad Lo que quieren Es tratar de reactivar Las relaciones Sobre todo En el mundo De la transformación Del pescado La búsqueda Del producto Gourmet Estas cosas Así que Ellos Nos llamaron La semana pasada Tratando de ver Un poco Qué es lo que Se puede reactivar Con Argentina Cuya historia En el tema De la pesca Que sé que es muy querida Para nuestro amigo Arturo Es una historia Italiana ¿No? Mar del Plata Sicilia Etcétera Etcétera Así que Estamos un poco Viendo La próxima semana Hablaremos con Secretaría De Pesca Con la cual Se tiene una buena relación Para tratar de entender De promover no solo El consumo del pescado Sino también El consumo Digamos Del producto A valor añadido ¿No? Y eso también Para producto gourmet Para exportación La famosísima centolla Que es una maravilla Y que se conoce muy poco Así que Este Para nosotros Fue un tema interesante Además Porque justo hoy Nuestros amigos Del programa Domenica Italiana Nos invitaron Hicieron una 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 entrevista Televisiva Porque lanzarán Su programa Televisivo Sobre 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 italianidad En Mar del Plata Etcétera Eh Que será transmitido En Cablevisión Y bueno El sábado A la hora 21 Eh Domenica Italiana Y tenemos Eh Una pequeña Intervista A nuestra cámara Que promueve Como siempre Lo decimos Y repetimos Diciéndolo El tema Del socio digital O sea que Este En esta situación No creemos Que se Que se aliviane Mucho más La situación Con la pandemia Así que El socio digital Es la salida Perfecta Para las empresas Para poder Eh Salir al mundo Y tratar de Continuar A desarrollar Su negocio Eso de Azoítica Nos demuestra Que el interés Siempre está Que se pueden Generar negocios Etcétera Eh Así que bueno Para nosotros Es Eh Agradecemos A los amigos En Mar del Plata Eh Próximamente Saldremos También con nuestro Programa En Mar del Plata Es una plaza Para nosotros Muy importante Es un anticipo Muy importante El que estás Dando Eh Claudio Eh Si digamos Mar del Plata Era Estaba en los planes De la Cámara de Comercio Para el desarrollo Como Bahía Blanca En la provincia De Buenos Aires Son muy importantes Para nosotros Eh Lamentablemente Fuimos frenados Por este periodo Pero bueno Ahora reactivación A través del tema De socio digital El mismo trabajo Que se está haciendo Con las empresas En Tandil En Puan En Zárate En Campana Son todas ciudades Que reciben nuestra radio Y reciben Nuestra oportunidad Lobos También Etcétera Sobre eso Quería Destacar otro tema Tienen Ya poco tiempo El día 9 Se va Claves Que es una de las agencias De información Empresas de información Más relevante En Argentina Da el taller Sobre tendencia de consumo Es el 9 A las 11 De la De la De la mañana Para los socios Obviamente gratuito Es fundamental Para las empresas Para entender El consumidor Que está haciendo Que está queriendo En este momento Entonces Me parece que es Una grande ocasión Que pueden Aprovechar Todas las empresas Repito Pymes también De la provincia De Buenos Aires Que le cuesta Etcétera Cualquier informe de claves Tiene un valor Comercial muy importante Y esto lo van a tener Gratuitamente Para los socios De la cámara Aparte claves Le permite Una segmentación De la información Que no es fácil Obtener Y bueno Y justamente Por eso Yo quería pedirle Arturo Curatola Que es un Fino observador De la realidad Y además Tiene una gran sensibilidad Para los problemas Graves De las empresas Que nos cuente Algo que está pasando Con una empresa Láctea Bueno Normalmente Yo tengo que hacer Una observación Cuando los empresarios No podemos trabajar Si nosotros Nos ponemos obstáculos Y los pies En la cabeza No podemos salir adelante Ahora por ejemplo El otro día Fue ya Un bloqueo Que se le hizo A un área Cerrada De un parque industrial Ahora nuevamente Un gremio Bloquea Una actividad De una pyme Láctea Y se perdieron 10.000 litros De leche Una palabra Esto sucede En Cañuelas Y hay una Láctea De una familia mayor Y se le pusieron En la puerta Le cortaron la luz Le rompieron Los grupos electrógenos Lo pagaron Al señor A uno de los dueños De 75 años Una palabra Matonismo puro Yo no sé Qué espera el gobierno Y las actividades judiciales Para tomar medidas Con esto Yo quiero libertad De acción Quiero trabajo No puede ser Que la gente No pueda desplazarse Y tenga que tirar El producto Quisieron llevar El producto A otros lugares Para seguir Elaborando Y que no lo tire No, no Tírelo O sea Matonismo puro Yo no entiendo esto Y realmente Si nosotros Tenemos que convencer A un inversor Extranjero De venir a la Argentina ¿Qué le decimos? Si se lee esta noticia ¿Qué le podemos contar Para estimular Nosotros Al inversor Que venga acá En el país Realmente Da tristeza Bueno Si ganan Fíjense ustedes Con lo de ustedes Un beso Que yo los escucho Quería alargar esta noticia Porque me parece Que esto Que está sucediendo En el partido De Cañuelas Y son los integrantes De la asociación De trabajadores De la industria lechera De la República Argentina Atilra O será Atila Debe ser Atila No Atila Porque De la manera Que le están comportando No dejan crecer el pasto Bueno Adelante ustedes Muchachos Adelante Claudio Vamos a volver A hablar un poquito Esto de Claves Porque me parece Que es interesante Que la empresa sepa La audiencia sepa De qué tipo de organización Estamos hablando ¿Qué es Claves? ¿Qué hace? Claves es una empresa Que recolecta información Análisis de mercado Sobre las empresas Sobre las empresas Sobre el consumo Sobre los sectores productivos Etcétera Y hoy más que nunca Es fundamental Para tomar Para la toma de decisión De cada empresa Y no estamos hablando De empresas multinacionales Estamos hablando de pymes Que tienen que decir ¿Qué hacer? Bueno Después están los imponderables Como esto Yo creo que Este espacio De la radio Y esto de informarse Es necesario Para poder sobrevivir En esta situación La información Es absolutamente No estratégica Es vital Entonces Este momento Aprovechar estas oportunidades Como con clave O mayor Escuchando este programa Escuchando las empresas Hablándose entre empresas Participando de las actividades Y capacitación de la Cámara Aun siendo a distancia Aun estando a distancia Es fundamental Porque había un señor Que hace dos mil años Decía Dividit et impera O sea Dividi y reinará Entonces Esta manera Esta posibilidad De poderse hablar Aun estando a distancia Nos hace sentir parte De un grupo Y el grupo Es fundamental Para defender Y para promover ¿No? Ayer estábamos En la delegación europea Y estamos hablando Anionizando Sobre el sistema Productivo europeo Bueno El sistema productivo europeo Es el principal Inversor industrial En la República Argentina Pero también Es el principal Productor Y el exportador Como sistema productivo Esto es fundamental Digamos No solo se pusieron Mucho dinero Sino que Hay desarrollo Productivo Exportación Entonces yo Me conecto A lo que decía Arturo Si asustamos A las empresas El país No va a salir De esta situación La única Solución Es que se produzca más Y entonces Dejar al sistema productivo Que invierta No nos olvidemos Que cada empresario Está jugando Con su plata Esto es fundamental Para que los desempeño Cada pequeña empresa Cada pequeño productor Cada pequeño Tienda Que ha pagado Todos los sueldos En esta época Complicada Para mantener El trabajo Es la solución Del sistema De la crisis Eso es lo que Tenemos que entender La verdad que Yo no entiendo Hay que sacarse El sombrero Ante las pequeñas Empresas Ante los pequeños Dueños de negocios Y pequeñas pymes Etcétera Porque la verdad Siguen creyendo Es verdad La pregunta es Muchas veces Tiran la toalla O quieren tirar la toalla Antes de cerrar Claudio Vamos a dar Una última noticia Que vamos a anunciar Que están abiertas Las inscripciones Para el ciclo anual De actualidad tributaria A cargo del estudio Mazars, Urien y Asociados Menos de un minuto Para contarnos eso Claudio Bueno Usted sabe En marzo Empiezan de vuelta Todas las actividades De capacitación Para los socios El ciclo es muy importante Porque cada mes Se juntan En este caso Virtualmente Y el estudio Mazars Cuenta sobre Las nuevas Las modificaciones En términos administrativos Contables Etcétera Y ayuda Porque es un taller Ayuda a los pequeños A entender Cómo manejarse En todo ese tema Ya que estamos En capacitación No nos olvidemos Que el día 10 De marzo Empieza un taller Muy importante Obviamente Por ahí Es para empresas Que digamos Tienen más visión Internacional Sobre el tema De acuerdo Un Mercosur Los acuerdos Del pacífico Lefta Etcétera Y esto lo está haciendo La Cámara de Comercio Italiana Con la Universidad Austral Claro Antes tuvimos justamente La invitada Y lo que habíamos hablado Ayer para prepararlo Le dejamos a Arturo Curato El cierre del programa Por favor Claudio Muchas gracias Por tu consejo Un saludo Agradecemos La audiencia Bueno y también Las repetidoras De Radio Amplitud Radio La Luna Tandil Lobos Y ahora Mar del Plata Que nos sigan Digamos Sintonizando Porque siempre tendremos Buenas noticias Gracias por acompañarnos Y bueno Hasta el próximo programa En este mismo dial Gracias Aquí finaliza Italianos Y sus negocios Nos reencontraremos En siete días A la misma hora Para informarnos Sobre proyectos Y negocios De empresas Italo-argentinas Promueve La Cámara de Comercio Italiana En la República Argentina Producción General Arturo Curatola Arturo Curatola